Son tantas penas Que no puedo olvidar Ni mis amigos saben lo que llevo dentro Ni lo que sufro cada día por su amor En esta vida todo ser humano llora Sufre las penas y a nadie se las dice Más a la vida la tomamos como venga Y solo queda sufrir y recordar Con mis amigos solo vengo a emborracharme Y ahogar las penas que me hacen llorar Pero que el vino ni nadie me la quita Pues solo vivo nomas pa' recordar En esta vida todo ser humano llora Sufre las penas y a nadie se las dice Más a la vida la tomamos como venga Y solo queda sufrir y recordar